Esta semana, en la segunda emisión del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, Donación de Cuerpos para la Investigación y la Docencia, 35% de los españoles tienen sobrepeso, La Esencia de los Pueblos Baila en el Día Mundial del Folclor, Resignificación de Cuentos Infantiles, Esta semana, en la segunda emisión del NCC. Gracias.